Bueno, antes que nada, gracias a los invitades tan especiales que tenemos hoy. Para mí es, en serio, un honor y un orgullo que hayan aceptado esta invitación. Están todos a full trabajando, y que se hayan este espacio para conversar con nosotros es muy valioso. Los cuatro son personas a las que admiro, con las que he trabajado, a las que he seguido toda su carrera, me he formado con ellos, he aprendido de ellos y sigo disfrutando de sus trabajos. Así que para mí, también es parte de esta charla, es parte de poder meterme un poco a indagar en las cabezas y en las cocinas de ustedes, esa fue un poco la idea con la cual se me ocurrió invitarlos, y era poder empezar a pensar desde dónde cada uno piensa y parte a diseñar esto que tanto misterio genera, que es el diseño estético, una propuesta visual, cómo no repetirnos, cómo ser creativos en tiempos de crisis, cómo poder lidiar con lo ideal y lo posible. Y desde este lugar, pensando todas estas cosas, y que por ahí ustedes saben que yo estoy bastante abocada a la docencia, que casi dejé ya mi trabajo más de diseño, siempre es lo que me gusta pensar en conjunto, poner así en palabras con los estudiantes, con la gente con la que vamos pensando, esto, si hay un único lugar desde el cual uno crea, y cómo se trabaja con el equipo, porque estamos hablando de una industria cinematográfica, una industria visual, una puesta en escena que fundamentalmente vive gracias al trabajo colaborativo. Por eso la charla la llamé matrimonios artísticos, porque creo que de alguna manera uno entreteje y entrelaza con ese equipo una relación de vínculos muy particulares, y que como en todo matrimonio hay momentos buenos y momentos malos, pero que básicamente lo que hay es una elección, uno por algo elige trabajar con determinada persona, cuando puede, con determinado equipo, y tener como un modus vivendus o un modo de operación, que por ahí es una plataforma creativa más interesante. Así que bueno, esa era un poco la idea, reflexionar sobre esto, que nos cuenten sus internas, si tienen ganas, que nos cuenten o compartir un poco estos misterios, o esta sensación de, bueno, y ahora por dónde empiezo, ¿no? Un poco esa es la convocatoria. Si me permiten unos minutos, me gustaría que cada uno si quiere ser presente, pero por lo menos para los participantes rápidamente les quiero contar quiénes están acá, no sé si todos los conocen, pero bueno. Voy a empezar por Beatriz G. Benedetto, que es una diseñadora de vestuario, a la que, digamos, convoco, porque me interesa muchísimo su trabajo, más allá de que pude tener la suerte de ser parte de su equipo. Y que bueno, realmente tiene creo que una sensibilidad y una calidad de trabajo que es, digamos, que eso es el cine, ¿no? Eso de poder poner la lupa y ver el todo, y ver el detalle, y ver, creo que bueno, ella nos va a contar un poco cómo trabaja, pero realmente hay una sensibilidad extraordinaria en todo lo que ella produce. Así mismo Alberto, Moquia, que a él le gusta llamarse caracterizador, no maquillador, así que es un caracterizador porque crea personajes, y en eso ellos trabajan juntos, en este proceso de anclar la creación del personaje y pensar el quién en este dónde, ¿no? Que podría ser el mundo posible de toda una suerte de ficción, de la cual por ahí nos va a hablar más Juan y Vera, ¿no? Que ellos por ahí arman otro tipo de dúo creativo. Bueno, Alberto también nos va a contar un poco cómo empieza este trabajo con este cuerpo, Beatriz también, en esto que hablamos tanto de la piel del actor. Así que bueno, ellos harán su presentación. Y bueno, y un poco a Verárico y Juan Taratuto, Juan director, director de cine, director de publicidad, director también de televisión, Bueno, ¿cómo es esto de amalgamar un mundo, no? O sea, ¿dónde pongo estos personajes? ¿Dónde creo? ¿Por dónde creo que va? ¿Cómo es esta espacialidad que va a ser habitada y recorrida y que tiene que ser también narrativa? Un poco esa era la idea de trabajar. Vera es directora de arte, o diseñadora de producción, como, no sé, como sea, digamos, creo que los dos cargos están ahora juntos. Así que bueno, un poco también explorar como estas dos áreas, que en definitiva van todas juntas, ¿no? Pensar el quién y el dónde, me parece que es un trabajo conjunto, y nos faltaría un director de fotografía en la mesa. Pero bueno, me quedé en estas instancias de áreas. Así que bueno, si les parece y tienen ganas de empezar, Bea y Alberto, los escuchamos. La idea es hacer la charla como ustedes quieran, yo les voy a compartir imágenes de todos los trabajos que ustedes me pasaron, vamos a ver trailers, pero, digamos, empiecen por donde ustedes tengan ganas de empezar. Bueno, nada, yo soy Beatriz y Benedetto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Paula, gracias por convocarnos, es un gusto estar en este lugar, en este momento, por más dificultades laborales que tengamos, y cuestiones de protocolo y pandemia, que eso nos nos ralenta todas las ideas que queremos cumplir en la agenda diaria. Bueno, nosotros, en realidad, yo he tenido seguramente una gran estrella que es la que me ayuda a que me convoquen los directores con los que yo quiero trabajar y al equipo, finalmente, con el que yo quiero trabajar. A veces coincidimos con mi fratello, que le digo yo a mi hermano Alberto, porque tenemos una mirada muy similar. Seguramente hemos tenido una educación del ojo diferente, pero que nos une en el resultado final. A esto, digamos, me refiero a que cuando uno construye una imagen cinematográfica, en nuestro caso, construimos personajes, exactamente, por eso Alberto se llama caracterizador, porque el caracterizador contribuye en la creación del personaje junto al actor, junto al director, y junto al diseño de vestuario, junto a la fotografía, obviamente. Tenemos como una concepción muy pareja, porque hemos tenido, nosotros hemos tenido un encuentro hace muchos años, cuando hacíamos publicidad, y nos unió un poco en la maravillosa fantasía de la época que nos convocó, que era una época de grandes creativos, de grandes guiones, de publicidad, y de personajes increíbles. Yo he tenido la suerte en esas épocas de poder diseñar legionarios romanos, bárbaros, hay valkidias, me confundo con valkidias, no sé, de todo, y entonces ese feedback nos ayudaba a poder recrear una fantasía que después se transformó en un naturalismo-overismo. Entonces en esa época nos conocimos con Alberto y empezamos, teníamos, digamos, muchísimo en común, y empezamos a desarrollar una sensibilidad especial por lo que estábamos haciendo, nos juntábamos, y bueno, y la, digamos, la industria nos juntó muchísimas veces. A veces en una manera azarosa porque no nos hemos elegido pero estamos juntos y otras veces porque nos hemos podido elegir. Es un poco la introducción, digamos, a este matrimonio o hermandad a la que yo me refiero. Me gusta, lo voy a incorporar, matrimonio o hermandad, está bueno. Esto no quiere decir de que a veces no nos peleemos, no sé si pelearnos, pero discutimos mucho, discutimos muchísimo, no estamos todo el tiempo enamorados, pero sabemos lo que esperamos del otro, por eso nos potenciamos un montón, y eso es muy rico para nuestro trabajo. ¿Verdad, Alberto? La verdad que tal, ¿cómo les va? La verdad que me lo digas vos, me emociona mucho y sabes que te respeto tanto y para mí trabajar en un proyecto juntos o no, todo es consultado con la señora porque yo vengo de una época del maquillaje que dependo de la vestuarista. ahora es como que es diferente, yo todo lo consulto y hago y completo lo que quiere diseñar el vestuario, ¿no? O sea, para mí Beatriz que me diga no le pongas spray o no le maquilles el ojo, para mí es como una orden y lo respeto porque la mirada de ella y su profesionalismo y su mirada de los fondos y los adelantes es espectacular. Lamentablemente no podemos trabajar siempre juntos porque en algunas cosas no tengo tanto espíritu de aguante y en otras sí, pero bueno, ella es más fuerte que yo. Entonces, yo por ejemplo hablaba Beatriz y me emociona, me emociona porque bueno, yo hice una carrera, no hice Bellas Artes como hiciste vos y un máster en Florencia como hiciste vos, pero bueno, me pasó como de grande de la conexión con los italianos y con la gente que vos admirabas tanto que la llegué a conocer y te hice siempre compartir todo, ¿no? Y la verdad que esto... Perdón Alberto, eso forma parte de nuestra hermandad, porque el ojo lo tenemos puesto justamente en esas imágenes producidas tal vez en esos lugares, digo, tuvimos esa suerte de compartir esas imágenes. para mí, por ejemplo, me fui al Centro Experimentale a hacer un... a dar unas charlas con una... o sea, acompañé a la peinadora de Visconti y... y bueno, toda esta gente maravillosa y la verdad que no dejaba de llamar a Beatriz para consultarle cosas y que ella, bueno, su gran guía y maestro en lo que es ella también es Pierrotosi y bueno, yo tuve la posibilidad de estar con él y se me despertó ahí entre Beatriz y todos estos genios se me despertó una pasión que, bueno, que me llegó y entonces a partir de esa pasión pude comprometerme bien con el trabajo. Este trabajo no es para pagar las expensas ni pagar el alquiler, que también sirve la plata, pero también hay una parte que es la pasión y eso no sé, no sé, la tenemos que tener, no se estudia, creo yo, y bueno, esa pasión la comparto con ella que es mi hermana y que la amo y que me emociona cada palabra que dice porque la siento en mi alma. Te quiero tanto, Beatriz. Bueno, la verdad que es un placer escucharlos y ahora iba a compartir imágenes de trabajo de ustedes que tienen muchas cosas, creo que en el trabajo de época tienen así destaques alucinantes y en trabajos más actuales también. Algunas cosas estamos viendo y esto que hablabas Alberto, este de viajar, vos que estuviste con una experiencia muy fuerte también en tu formación, igual que Beatriz en Chinequita, como que pudiste hacer como tener una carrera con dos patas, una acá y otra en Europa y también digo esto, como te propulsa en tu carrera de otro lugar pero volvés a la industria argentina a trabajar, creo que tú también estás bueno decirlo, ¿no? No, totalmente, para mí no existe diferencia, para mí la única diferencia es la plata, el arte lo tenemos y somos apasionados y bueno, y eso se disfruta, el tema es que bueno, las producciones estas de la forma en que ellos filmaban es muy distinta a lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, es una forma de adaptarse y de generar estos contenidos que son diferentes, pero bueno, desde mi trabajo lo comparto mucho y lo disfruto, ahí estamos viendo a Huacolda, ¿no? Sí, estamos, yo empecé, ahora vamos a ver los trailers, yo los voy pasando de fondo para ver si a ustedes los inspira y quieren contar algo y Juan y Vera si tienen ganas de acotar y participar, yo me olvidé de cuando lo presenté a Juan, era tu decir que él también es guionista porque creo que también ahí hay una parte interesante porque él trabaja sobre los proyectos que también escribe, entonces también estaría bueno que nos cuente un poco cómo es esto de ocupar dos roles, ¿no? Pero no sé si ustedes, Alberto y Beatriz tienen ganas de que yo pare, yo paso imágenes para que el público se entere un poco de las cosas que han hecho, pero en esto de creación de personajes hay una anécdota que sí me quedó de Huacolda, que me la comentó Beatriz y después la charlamos con vos, que fue a veces, ¿no? Porque cuando uno creo que trabaja esa época tiene como un margen más claro desde dónde partir porque la época un poco te cobija, ¿no? Pero ¿qué pasa con este tipo de personajes, ¿no? Como fue este personaje que, digamos, si bien hay una época pero más que nada hay una universalidad y hay un imaginario previo, ¿no? ¿Cómo se llega a armar un personaje así? Bueno, el personaje, digamos, el actor, Alex Brander-Bühler venía de Europa, venía de España porque además había estado elegido no solo por el parecido físico o tal vez por la creatividad de ese personaje darle un físico de Mengele, pero bueno, llegó acá a la Argentina con su pelo largo, sin bigotes, o sea, nosotros al personaje no lo teníamos, llegó un actor que después se fue entregando a todas las transformaciones y llegó a ser justamente este Mengele que queríamos nosotros en la película. Entonces, con lo que respecta a mí elegí ciertas prendas que tenían que ver con un pasado, aunque les parezca mentira, con un pasado militar, este capote, esa prenda, tiene que ver con con una prenda que si bien es civil, tiene un origen en una prenda militar de Alemania, entonces, fueron anclajes que yo fui tomando para desarrollar a este personaje, son necesidades que uno tiene porque uno tiene que apoyarse, la inspiración no viene sola y uno además tiene que fundar esta inspiración en una figura y en un actor que además va a estar fotografiado, que va a pasar las mil y una, que va a correr, que se va a desabrochar la prenda, que se la va a cambiar, digo, y Alberto se encontró con un actor que venía vestido de él mismo, de Alex, no venía vestido de Mengele y bueno, y tuvo que hacer todo un trabajo muy interesante, contá Alberto cómo llegaste a esta... En realidad nosotros, bueno, después de ver imágenes y tener referencias y demás, nos encontramos con los directores, leemos el guión, yo particularmente leo el guión, hago una propuesta que se la hago a Beatriz, Beatriz me dice lo que ella quiere hacer y ahí, bueno, yo empiezo a ejecutar, ¿no? Digo, lo que sí era muy increíble que vino un tipo, un rockstar y de golpe teníamos que encontrar a este hombre de los años 50 que bueno, le dejamos el bigote, 60, claro. Y lo que hice trabajarlo, trabajamos como con una piel brillosa, me acuerdo que el tipo al cortarle el pelo iba apareciendo y nos parecía increíble y con Beatriz nos copamos con este personaje, con Natalia también, que por ejemplo tenía el pelo muy largo y nos quedaba, no queríamos hacer la típica alemana con robete bajo y bueno, ella no se podía por contrato cortar el pelo, lo tenía por la cintura y ahí decidimos hacer una media peluca y trabajamos con una peluca de atrás y le escondimos todo su pelo largo y la verdad que la trabajé con un maquillaje sin correctivos ni nada, plano, total y realmente me quedó una cara a lo que nosotros buscábamos, una alemana que bueno, mirá que lindas esas gorras y fuimos buscando los personajes de cada uno y bueno, sorprendido con Beatriz que siempre me hace encuentro a las cosas y me acuerdo que estaba Elena Roger de viaje trabajando con Ricky Martin y yo tengo tan, o sea, yo no trabajo para los actores, tenía tan que Beatriz me dijo el corte por acá, pelirroja, Lucía Puenzo, igual, estaba, mi cabeza eran figurines de este personaje ella llega para hacerse el corte de pelo y el color de Estados Unidos, me acuerdo que estaba haciendo Evita, para nosotros, para mí es común que se siente y vamos, le corto el pelo, le tiño el pelo, porque en realidad yo cuento lo que me pide el director, a mí saber que ella se puede cortar o no se puede cortar para mí es, no sé, para mí es lo que pide el director y tuve un par de problemas. Eso es lo más jugoso que no nos están contando. Bueno, pero yo te lo cuento, pero lo que digo es que para mí es el director el que manda, yo tenía a Lucía Puenzo al lado mío, que me miran de perfil, me pasaba lo mismo con mi ñona, que te miran de perfil y te hacen así, vamos, vamos, digo, qué sé yo, qué me importa, o sea, ok, respeto, cuido al actor perfectamente, pero para mí es una interpretación y es un deseo del director y si el pelo por acá para mí es ley, ¿me entendés? Porque sabe más de lo que él quiere contar, o sea, a mí no me sirve lo que ella quiera contar. Después que se arregle con el director, pero yo el pelo se lo tengo que hacer como me pide el director, que estábamos completamente de acuerdo, ¿sabés? Bueno, eso está bueno, claro. Bueno, pero teníamos la suerte de tener un verdugo, ¿viste? Claro. A ver, parale, vamos a preguntar a Juan, ¿vos sentís que sos ese verdugo? O sea, sabemos que sos el que toma todas las decisiones, sos como nuestro comandante a cargo, ¿no? Pero, ¿es así? ¿Cómo es esto, Juan? O sea, vos proponés, te proponen, abrís, cerrás el juego, escuchás, ya sabés lo que querés y querés que lo hagan así, ¿cómo es esta ida y vuelta? Ay, no se te escucha. ¿Estás muteado, Juan? Hola, ahí, ahí. Ah, hola, sí. Perdón, voy a hacer una aclaración obvia, pero Juan Taratuto es mi hermano, porque digo por las dudas, no es que solo es casualidad, pero si nos llamáramos Pérez sería más fácil, pero con Taratuto es medio difícil disfrazarla. Es mi hermano, mi hermano menor encima, así que miren igual, hasta que encima hasta acá es como más sonor todavía. Bueno, hola a todos. No, decía eso que hasta cierta edad seguí tus órdenes, después me liberé, hasta tenía que hacer lo que vos dijeras, pero bueno, en algún momento crecí y decidí emprender mi camino. me encanta escuchar lo que cuentan Alberto y Beatriz. Yo parto y el laburo que hemos hecho con Vera, quiero contar que Vera me dijo el otro día que está haciendo, empezó un taller para decirle que no a Juan Taratuto, o sea, está medio enojada conmigo Vera, la estoy llevando por el mal camino, estamos pasando una experiencia espantosa juntos. Marido artístico. Ahora vamos a ver el trabajo de los maridos. Estamos en pleno divorcio, o sea, me está por demandar. O sea, verá, está en la etapa, verá, está en la etapa, me casé con un boludo, digamos, se acaba de dar cuenta donde se metió. Totalmente. Estamos en un proyecto que se llama Pequeña Victoria, en la pizarra le pusimos grandes derrotas, no dejamos de darnos contra la pared uno y cada día. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que, yo no sé si es por gusto, por formación, o por falta de formación en mi caso, el trabajo sobre los guiones o los personajes, siempre se acotan, digamos, a una cosmovisión más naturalista, cotidiana, nunca he hecho época realmente, digamos, con lo cual no he tenido la experiencia, digamos, de trabajar tanto con el look de los actores. Y aparte, ahí es lo que pasa, Alberto contaba lo del actor, de Huacolda o lo de Natalia, muchas veces pasa eso que por presupuesto, por lo que es la industria acá, los actores hacen la película, de hecho, yo filmé con Peretti dos semanas después que terminó la película, que terminó Huacolda, con lo cual hay algo donde es muy difícil intervenir y realmente cortarles el pelo, cambiarles el look, teñirlos, digamos, es una maravilla lo que hace Alberto porque los actores muchas veces no quieren o tienen continuidad o están haciendo teatro o son vagos también y no les interesa. Entonces, en general, depende del personaje, digamos, la primera búsqueda tiene que ver con los que creo que pueden ser buenos actores y después es ir llevándolos hacia el personaje desde el vestuario y el maquillaje, digamos, pero siempre es un registro más naturalista, digamos. Es muy impresionante sí pasar de lo que yo llamo jugar con los playmóvil, ¿no? De estar escribiendo en la computadora cualquier cosa y que de repente eso sea corpóreo, que tenga una cara, que tenga un pelo, que tenga un vestuario, que tenga una forma de caminar, que repita esas palabras que aparecieron un día en un bar y en una servilleta o en un teléfono, tiene algo de mágico, todavía tiene algo de mágico. Y es como esta industria creo que es un juego, un poco retomando lo que decía Alberto, donde hay mucha gente capaz, más capaz, menos capaz, digamos, también mi deseo en general de laburar con Vera se remite a esa capacidad que tiene Vera y ese talento, pero sobre todo y una de las cosas que yo más valoro tiene que ver con la pasión, con lo que sea, sea ocupación, suena muy grande pero por poner un ejemplo digamos chiquito es bueno cuánto nos importa cada cosa de la que estamos haciendo y cuánto valor le damos y cuánto dejamos dormir y cuánta mala sangre nos hacemos por algo que creemos que es lo correcto que no hay dos es uno después lidiamos con frustraciones y que eso pero digo yo también cuando veo alguien del equipo digamos que tiene ese nivel de obsesión son todas cosas que están mal vistas digamos la exigencia está mal vista la obsesión está mal vista el detalle está mal visto pero realmente es lo que diferencia un laburo o tratar de hacerlo lo mejor posible igual no contesté tu pregunta no, un poco sí porque creo que está uno que hablemos de los cuatro o que hable de los cuatro después yo vuelvo a la parte de época que tengo un montón de material de Beatriz y de Alberto para mostrar pero un poco para que entre también el mundo del donde porque a mí me parece que está bueno pensar esta sinergia de que es playmobile que me gusta esa metáfora yo digo las Barbies pero es lo mismo esto tiene que después estar en un espacio y cuando Juan hablaba del trabajo apasionado que Alberto nos queda claro después Alberto nos vas a contar que anduviste votando por ahí anda con algunas primicias para contarnos yo pensaba en los art los art books no sé cómo llamar esto Vera que nos manda Vera porque cuando yo los convoco me dicen bueno vamos a armar esto entonces digo ah bueno tengo 45 páginas por presentación me dijeron que no muestre todo pero a mí me gustaría que vean lo que es justamente crear este universo no sé esto contalo vos es un novio para dibujar yo le dije a Paula quizás las primeras páginas de cada uno porque son como muy extensos y son unos documentos que armamos ni bien empezamos a trabajar después de las primeras charlas que son como referencias y primeras ideas sobre quiénes son estos personajes en qué ciudad viven cómo son sus casas cómo son sus amigos el entorno y eso nos sirve como punto de partida para todo para después bueno diseñar decidir qué cosa va a ser set qué cosa se va a construir qué cosa se va a ir a filmar a locaciones y principalmente sirven también como una guía para los locadores para la gente que se dedica a buscar las locaciones que es lo más importante encontrar estos lugares y también las referencias intentan tener también o sea intentan también referenciar la luz los climas y eso ayuda muchísimo a buscar las locaciones porque ya no es más una cuestión de necesidades para filmar sino que hay como un criterio que la otra persona entiende y puede buscar lugares más interesantes y tampoco es buscar un lugar y después ver cómo se ilumina sino que ese lugar ya debería tener ese clima en un comienzo y ese es lo que hacemos juntos y por otro lado Juan esto que decía de la magia de escribir algo o pensar algo y después verlo plasmado en ese sentido Juan a pesar de nuestro momento actual que estamos pasando es muy generoso porque tiene que venir otra persona y decir yo esto lo imaginé de una manera diferente cuando lo leí y él es muy abierto a todo bueno a las propuestas ¿no? a pensar quizás diferente a como se lo imaginó inicialmente a mí me hace gracia por ahí no sé le comparto a ver un guión o un proyecto y y por ahí le hago como tú una descripción no sé psicológica al personaje o la cosmovisión del personaje o lo que Katzo fuera y Vera me dice para mí no tiene un plato igual al otro entonces son como esas interpretaciones o para mí lavan los platos una vez por semana son como interpretaciones visuales que mi primer approach no es visual mi primer approach al material es desde lo si bien es cinematográfico digamos es es este desde el guión digamos mi origen es ese entonces este completa mucho esa 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 mirada que tiene Vera y que para mí me abre la cabeza otras cosas ¿no? que no no había pensado no había visto no había imaginado bueno yo dejo de fondo el tráiler de esta película de Un novio para mi mujer pero mientras tanto si les parece creo que bueno hay escenas épicas ¿no? como estas y ustedes creo que podrían ir a la escena al final cuando ellos van a la analiza ¿no? ahora lo compartimos pero digo este mood board que usted que Vera armó a vos Beatriz te llega acá voy a hacer una cosa casi gremialista pero a vos como diseñadora de vestuario y a vos Alberto como caracterizador ¿te llega este mood board para poder trabajar justamente con el área de arte y poder por ahí tener otro acercamiento más? ya yo perdone pero como estoy trabajando muchísimo en este momento nos reunimos permanentemente con la directora de arte y el director ahora gracias a los zooms y compartimos absolutamente todo y cada uno hace acotaciones siempre trabajo yo con el mood board y siempre además en la docencia también lo hacemos obviamente y y los directores de arte que egresan están habituados a hacer este trabajo con arte y con vestuario así que para mí es absolutamente eh normal y imprescindible eh trabajar sí sí con el área de arte y de dirección permanentemente hablamos de los climas hablamos de las locaciones hablamos de de todo y además nos sumamos nosotros a la logística cuando se habla de locaciones y se sabe que se va a trabajar en tal lugar entonces intervenimos y decimos en la logística en la logística nosotros vamos a necesitar un espacio así y nos vamos sumando pero en lo dramático sí absolutamente absolutamente es permanente este trabajo que hacemos sí sí cuando se hace época es diferente cuando se hace y además tiene que ver con el género cinematográfico con el estilo cinematográfico y con el género dramático digo una cosa es trabajar un melodrama otra cosa es trabajar qué sé yo un policial otra cosa es trabajar un musical de alguna manera pero pero sí es la referencia de arte imprescindible así están ver al Juan en este momento ahí justo estaba viendo esta escena de la terapia de esos dos en un novio para mi mujer y para mí está bueno ese ejemplo porque creo que después de que uno arma todo ese mundo como ese verosímil de los personajes cuando eso está bien sólido uno puede también quizás correrse un poco y tener ciertas cosas que quizás son un poco que están digamos un poco por fuera del verosímil y que completan perfectamente eso de manera no sé como que que todo convive porque uno ya armó ese mundo que podés quizás tener algunos caprichos acá y allá estéticos y y van de la mano sí para mí el trabajo es cada vez poder confiar más en los personajes y en los materiales como para estéticamente poder salir de un registro que sea siempre naturalista costumbrista y poder si bien las dos pelis o lo que estamos viendo son dos comedias tener una una tener una mirada más estética sobre 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 la imagen digamos sobre los personajes a veces se puede a veces no y y otra cosa que decía Vera antes que para nosotros es muy importante digamos yo cuando empecé a trabajar en publicidad hace varios años era muy reacio al tema de las referencias veía los directores trabajaban con referencias y lo sentí un choreo es verdad terminé choreando algunas cosas pero como como digamos nos basamos en la escena de Mrs. and Mr. Mead o Mr. and Mrs. Mead para la escena de la terapia nos había gustado eso y muchas otras cosas más que no voy a contar pero realmente es setear que estamos hablando de lo mismo digamos esto que decía Beatriz compartir un material y que ese material diga lo mismo para todos entonces ahí la búsqueda de locaciones sobre todo en un cine a ver en un mundo ideal uno desearía tener el dinero como para construir todo hasta los exteriores y poder diseñar todo y no tener que adaptarse eso sería lo más deseado del mundo lo que pasa es que eso no sucede en general una película de alto presupuesto como puede ser cualquiera de estas dos que son películas para la Argentina grandes uno puede construir algunas cosas y el resto es ver que hay y esas locaciones que tienen que satisfacer las necesidades de los personajes en este caso del mundo de la cámara como lo pensamos etcétera etcétera también tienen impronta que se puede tocar un poco una casa podés redecorar una parte podés pintar podés hacerle la cocina en otro lugar pero más o menos es lo que viene en esa locación y también algo de la luz las cámaras de hoy en día tienen una sensibilidad que permiten trabajar con mucha menos luz y entonces es tan importante para conservar esta cosa naturalista por momentos que tengan que tengan linda luz cómo están orientadas las casas esas cosas que uno ve cuando se va a mudar también las ve cuando vas a filmar porque decís bueno en qué momento dónde tengo el sol cómo pega el sol dónde va a estar el sol qué voy a usar de fuente natural etcétera etcétera eso es muy importante y somos como muy meticulosos con la búsqueda de locaciones cuando veo una locación igual lo primero que me fijo es que no sea muy ruidosa porque para que Juan muy exigente con eso me parece bien y por el equipo de sonido a ver esto no está bueno pensar lo naturalista pensar lo que uno podría construir bueno yo quería volver Alberto creo que también para vos la luz y las cámaras estoy de acuerdo ¿qué? no estoy de acuerdo con tanto el naturalista que habla el maestro pero me parece estaría entre los respetos pero también digo yo creo que en la composición de los personajes cada uno me tiene que contar algo y creo que digo creo que tenemos como por ejemplo estoy en una serie acá en Montevideo donde la verdad que gracias a Dios lo tengo a Marcelo Sarvioli pero yo necesito trabajar con el con el vestuarista de la mano y discutir por qué tal cosa yo no puedo transpirar a un actor por acá y que el vestuario no esté mojado y que tenga que yo mojar o ensuciar realmente que digo me parece que cuando se unen las tres cosas es una fiesta para mí vestuario arte maquillaje y el naturalismo está bien pero también los directores hay veces que siempre tienen miedo a ir un poquito más a meter peluca a hacer una herida la cicatriz no porque la tenemos la continuidad ok hagamos algo contemos a través de lo que yo hago y de lo que hablo del maquillaje y peinado y la verdad que bueno lo que estoy feliz que estoy sacándole estoy mostrando que se puede trabajar con pelucas y seguro Burman te habrá mostrado algo y que se puede filmar con HD 8K todo lo que ustedes quieran y que el personaje tiene una vida y cuenta cosas porque si no digo nunca podemos o sea si tenemos la posibilidad de contar a través del maquillaje digo también está el maquillaje y el peinado y que no se nota ¿me entendés? y es natural quiero decir no nos asustemos un carácter que tenga un personaje o que le pongamos estos pelos así que me da justo para este momento de la serie que hicimos Tierra Rebelde para Italia digo está todo bien pero el naturalismo también depende de lo que uno quiera vos como director contar pero que está bueno que también a un actor le pasen cosas y pegarles una piña y ponerle cosas en la cabeza sin duda a mí me encanta esto esto me parece un poema nos cuentan un poco por ejemplo acá chicas por ejemplo esta foto eran prostitutas era para la RAI era un Disney con mil con mil ¿cuál era Beatriz? mil nueve sesenta mil ocho sesenta lo que pasa es que esto es un melodramón entonces hay códigos que son absolutamente visuales que tienen que ver con se sostienen también con esta estética digamos para un gusto de relato cinematográfico no cuadra esto igual está como producido acá está muy tocada la imagen ¿no? porque si bien trabajábamos con con estos con estas paletas acá están como exagerados de todos modos es un melodramón que se veía todos los días en Italia y que había un público para todo esto exactamente los públicos también digo o haces cosas para determinado público y por eso no sé quieren que hablemos de alguna cosa en particular yo tengo cosas de Assassination Tango también de cosas de Juan Ibera si quieren yo muestro algún material o tienen ganas de como de ir hacia algún lugar en particular ¿no? porque digo también ¿qué pasa cuando uno no sé de repente se encuentra con un señor como este ¿no? se me ocurría Duval esto que decían ¿no? que acá Alberto y Beatriz no sé quieren contar ustedes algo yo después tengo los comerciales de Schneider pero digo ¿quieren algo hablar de esta peli? ¿tienen algo? porque esto tampoco fue época o sea esto fue actual pero tuvo una recreación como una vuelta diferente porque había que armar una ciudad que no era esta ¿no? No y un personaje que fluctuaba por ejemplo acá está como caracterizado había cuestiones ¿no Alberto? que vos tuviste que ponerle cambiarle y ponerle apliques y peluca y yo que sé porque tenía que ver con la dualidad del personaje en realidad te acordás que trabajamos con Rochetti Rochetti es un ganador de Oscar con el que uno trabaja en Italia vino a la Argentina se trajo unas cositas y lo único que me pidió es que en la Motorhome le arme una cocina para que todos los días comiera espagueti digo esas son las relaciones y los matrimonios o sea yo trabajo con él pero a su vez también estoy feliz en atenderlo con los espaguetis y la pasta era convivíamos y él colaba la pasta en la bacha del lavado de pelo me acuerdo y nos hablaba cada día con una salsa diferente no me voy a olvidar pero lo que lo que era maravilloso que él nunca salía no hablaba con nadie era un oso que se ha culibrado ay los los jueguitos Oscar por favor no pará hacía hacía los cositos de crucigrama digo y era muy particular muy amigo de Duval donde Duval le depositaba a él toda su confianza porque este hombre tenía que ser un tenía lo seguían y entonces todo el tiempo cambiaba de peluca digote barba patilla acá está sí yo creo que distintas imágenes de él este Beatriz y Alberto han tenido la la suerte y el talento necesario como para laburar en estas pelis que digamos que Argentina ha dado los servicios de producción o directores argentinos y que se yo y que lamentablemente el transcurso de los años han han hecho que los presupuestos no permitan el laburo de época o de películas tan grandes que te debe pasar todo el tiempo Alberto que es una discusión una peluca hoy por momentos este no claro y que la época yo estoy de acuerdo con lo que es el naturalismo y es algo de lo que Vera me ayuda a intentar salirnos de ahí pero bravo Vera hay este no se hacen hoy por lo menos en Latinoamérica esas grandes películas si permiten las plataformas hoy ciertas series ciertas temáticas de series es otra discusión porque tiene que ver más con los gustos y con las plataformas y con los algoritmos pero no vamos a entrar en esa discusión sobre productos digamos con mayor presupuesto con el laburo con época con salirnos digamos hubo todos unos 20 años que fue posterior a la ley de cine en el 94 que es nuestra camada de estudiantes de cine que tuvo que ver con el nuevo cine argentino por más que eran hubo muchos géneros y tuvo que ver con la idiosincrasia del momento del país de la cultura y de la posibilidad de hacer esas películas ¿no? entonces Beatriz y Alberto son de las pocas personas que han tenido acá experiencias afuera tan provechosas y con películas tan grandes y con ese tipo de actores Igualmente quiero contarte que tenemos un país donde hay maravillosos maquilladores y peinadores y que te ponen una peluca perfecta y apoyo mucho a mi gremio a mis compañeros ay perdón ¿no se escucha? sí sí se escucha no lo que digo es que todo cambió digo todo hay hoy por Instagram ya sos maquillador y todo ese tipo de cosas pero digo también hay una experiencia que te da el tanto trabajar que vos ya te adelantas a lo que puede pasar entonces por ejemplo yo hago hacer una peluca y me la hago hacer y por ejemplo me voy a la persona que la hace y me quedo en la casa con ella digo o sea uno hay un seguimiento como le pasa a Beatriz también que uno o sea yo no puedo que me entreguen la peluca y mañana filmar yo necesito estar con la peluca necesito encontrarme con el actor necesito trabajar eso y también te cuento una cosa para mí no es fácil esto de trabajar en las series porque tengo siempre el ojo como que una cara mide 5 metros estoy harto de pensar así entonces Burma me dice me temas me temas y yo ay Dios mío me voy y nunca se me armó un equipo tan grande porque soy director de arte director de fotografía estoy pegado a todos y atrás del video así porque siempre para mí todo es mucho y tenemos el ojo para la pantalla grande entonces lo que dice Taratuto es perfecto de hacerlo poquito porque tenemos miedo pero en realidad ahora con esto de las series que no se ve en una pantalla tan gigante podemos armar más cosas porque no tenemos ojo lo hago como si fuera pantalla grande pero también yo estoy aprendiendo esta nueva forma de trabajar que te permiten otras cosas y espero que no se me endurezca la mano pero bueno está todo bien todos me piden más digo gracias Taratuto esto es un poco de lo cinematográfico que ustedes también de las grandes producciones que este era un comercial eso es un comercial súper argentino que bueno que nosotros nos divertimos un montón con Alberto a la ser época porque nos fascina y nos da muchísimo placer nada más y además tenía 8 o 10 épocas no me acuerdo era enorme pero la diferencia es Beatriz es como lo contás digo por ejemplo las posibilidades de que tenés de armar y recrear que puede ser un poco más pesado que es este género que vos decís es la publicidad tenés más permisos dados no es como hacer un compromiso cinematográfico y bueno digo también eso me parece buenísimo de nuestro laburo que tenés que tener el ojo entrenado para la publicidad para las películas y ahora para las series claro pero en publicidad estás trabajando con un código que tiene que ser universal porque se tiene que dar tenés muy pocos segundos para contar exactamente digamos la demanda del guión entonces usás códigos muy claros porque sabés que no tenés tanto tiempo en cine tenés que a veces copiar una realidad pero generalmente lo que nosotros hacemos es crear una realidad cinematográfica porque por más que trabajemos con documentación real siempre estamos creando esa realidad nuestra es otra realidad por eso digo yo trabajo mucho con documentación o sea cuando hacemos época bueno la documentación de la época del país de la clase social y del personaje y cuando no hacemos época lo mismo o sea si hacemos época actual nos metemos en la vida del personaje y lo seguimos un poco en su historia entonces también eso es documentación pero finalmente nosotros creamos o recreamos nuestra realidad porque ese personaje como dice Vera va a transitar los decorados que están están marcados por el director de arte y tal vez bueno tenemos que llegar a una convención para que ese personaje que sale de su casa que es un departamento lúgubre de los años 40 y después no sé atraviesa la ciudad y entra no sé a otro lugar o termina el día en un recital de no sé de fervoroso de música actual bueno tenemos ese personaje tenemos que plantearlo para que no se olvide de lo que es y a la vez pueda transitar este código que termina siendo un código cinematográfico ¿verdad? entonces realizamos otra realidad perdón no me acordaba de algo que leí en un libro hace muchos años de Erick Romé que hablaba de dentro de su estilo digamos que el trabajo del arte lo hacía con el actor directamente digamos el director de arte recreaba junto con el actor el ambiente esto que decía Beatriz como si fuera su casa también su vestuario también su maquillaje digamos era un trabajo donde el actor en el que él confiaba mucho los actores protagónicos eran parte del diseño me parecía interesante nunca nunca lo experimenté pero me parece interesante como es un trabajo más ligado más cercano al teatro quizá sus películas son más teatrales pero me parece que con los mismos actores prácticamente claro sí a mí me ha tocado trabajar con el actor o con la actriz me acuerdo cuando hicimos la fuga me parece con Norma Leandro que hacía casi una indigente que vendía café en la calle nada tuvimos que trabajar el personaje y bueno y hablamos del vestuario que iba a usar y la ropa destruida y yo le conté de que yo le iba a hacer digamos un tratamiento ese vestuario y le conté con qué técnica y bueno cuando ella se ponía ese sobre todo me decía y tiene un olor a cera de piso increíble y sí yo te conté de que esto lo iba a tratar con cera y que lo iba a quemar iba a hacer todo eso pero digo habíamos llegado a una conclusión también entre el director y la actriz obviamente de la construcción del personaje a mí me parece muy útil sobre todo cuando hay una interacción interesante con los actores no todos los actores tal vez colaboran de esta manera pero sí los que tienen mucha experiencia en cine y en teatro sí es interesante la mirada me gustaría porque siempre como que uno siente que el actor es del vestuarista porque bueno uno pone más y también creo que muchas veces cree que el director cree que el actor es el que dice su texto entonces creo que con el actor hay como unos mundos ahí es como hijo de padres separados ahí viene de un lugar a otro ahora ¿qué pasa con el arte? pues yo miraba justo estos bocetos tuyos y la foto cuando hablamos del mundo íntimo pues esta es la casa de ellos y cuando hablamos de este mundo de la afuera porque este mundo es neutro es la psicóloga que eligieron ¿hasta dónde está acá el personaje comprometido para vos? o cuál fue la idea digamos en el interior del departamento está completamente comprometido al 100% sí ese departamento hicimos varias maquetas antes de decidirnos cómo iba a ser la estructura porque tenía tenía que tener un montón de requerimientos por ejemplo desde la entrada se tenía que ver la cocina se tenía que ver la ventana que la ventana replicaba la ventana del exterior en donde fuimos a filmar el departamento se tenía que ver la cama si había alguien acostado en la cama desde la entrada del departamento lo tenías que poder ver tenía un cuarto que era como un lugar como un guardatuti que se tenía que sentir que era un cuarto que había estado pensado para un bebé que nunca llegó hay como toda una historia que no está en el guión de esos personajes que sí está reflejada en ese lugar y después el lugar de la psicóloga no es como cuando como en la vida real cuando uno de repente se encuentra en un lugar y dice no entiendo qué estoy haciendo acá este lugar no tiene nada que ver conmigo ese sería el caso de este lugar poder trabajar por esos contrastes de los donde de lo público y lo privado que por ahí con el vestuario es más complejo porque como el vestuario es más la piel del actor y también el actor me parece en mi experiencia y yo arranqué trabajando de vestuarista y después empecé a trabajar por eso el actor sí se siente muy habilitado a opinar de su vestuario al 100% más que opinar muchas veces y en cambio es más le da más miedo opinar de como qué hace esta mesa acá o cómo es que este personaje tiene esta mesita de luz ahí tienen como una frontera que no pasan tan fácilmente en cambio bueno al vestuario sí están más sí como que están más habilitados lo otro es como unas opinan pero de una manera más respetuosa me parece es verdad no es verdad es cierto me encanta Vera me encanta porque me estás leyendo el día de hoy Vera contaba lo de la maqueta eso fue súper útil porque nos permitía simular una cámara yo no me acuerdo si lo hicimos con un celular o con qué no me acuerdo si los celulares tenían cámaras en esa época lo usábamos costel pero bueno podíamos pensar las puestas con eso y también nosotros en ese caso decíamos bueno es una pareja que es una pareja que vive dónde viven en Villaporredón viven en Palermo viven bueno no viven en el conurbano su vida viven cerca de una autopista entonces bueno apareció ahí Ciudad Evita como referente entonces bueno ¿en qué edificio de Ciudad Evita y cuáles son las calles de Ciudad Evita? entonces bueno firmamos algunos exteriores en Ciudad Evita firmamos el exterior del edificio nos nutrimos de eso para para armar el decorado y bueno con esta sensación digamos de estar hablando de alguien en particular por más que es una construcción sentirnos anclados en un tipo de personaje nos daba cierta seguridad bueno pero es un poco esto ¿no? que decían Beatriz antes y también un poco Alberto sobre el cuerpo es como más clara la intervención ¿no? o sea el actor cuando se convierte en personaje la intervención es mucho más clara y me parece que con el arte esto que dice Vera ¿por qué no se pasa esa frontera? y mirábamos estas referencias ¿no? donde hay como cosas vividas y es cierto como que la gente no se siente en derecho ¿no? el actor decir bueno che yo le hubiera puesto un sofá en vez de uno azul ¿no? como que hay un mundo donde también pero eso les pregunto ¿ustedes sienten que es porque no se animan a meterse en esa área o porque hay una genidad diferente que con lo que les pasa con el vestuario? y me parece que el vestuario y el maquillaje y el pelo es la imagen es sobre ellos mismos propiamente dicho entonces se involucra más claro se involucra más o sea son más nazistas díganlo díganlo no el tema es que hablan de hablan de sus inseguridades que si le plastás el pelo que si lo levantás que el copo lo quieren de un modo lo quieren de otro digo se le entra mucho la inseguridad del actor y hay que contenerlo también pues tampoco es hago lo que yo quiero yo no hago lo que yo quiero yo hago lo que el director me pide el tema es que tenés que mediar muchas cosas también no es que él se tiene que sentir seguro con lo que tiene puesto sino estamos yendo por otro lado digo perdón Alberto pero de las veces que hemos laburado y de lo que sé de Beatriz digamos es muy importante el laburo para nosotros que estamos en set cómo llega ese actor en cuanto a su seguridad parece menor parece menor pero si se siente si tuvo un issue con el vestuario y Beatriz se lo pudo explicar está muteado perdón perdón ahí está ahí te me mutearon se pudo llegar a escuchar hasta si Beatriz se lo pudo explicar no si si quien estuvo a cargo de la historia se lo pudo explicar o lo pudo convencer y esa persona sale segura lo mismo con el maquillaje y se siente bien por ahí no se ve lindo dentro de los cánones de la belleza que es lo que todos aspiramos de alguna manera y sobre todo los actores pero es muy importante el trabajo o sea muchas veces la evaluación por lo menos desde mí tiene que ver con cómo llega ese actor hay veces que que el actor o la persona que está en maquillaje entra en choque con el actor y eso es una catástrofe porque después lo que se genera en el set es muy difícil de remontar claro y en relación al set yo quería decir que digo si bien hice este comentario digamos que el actor no se siente tan habilitado a opinar sobre cómo es su espacio ficticio si es importante o sea si se nota cuando sí se copa cuando sí se encuentra en el lugar no sé en la serie que estamos haciendo Julieta Díaz ayer me dice ay me dejé mis lentes y mi celu adentro de mi mesita de luz y bueno si es su casa su mesita de luz digamos hay algo de eso que si sucede es genial está buenísimo o sea que cuando eso sucede fiesta bueno les gustaría digo porque en un ratito yo quería habilitar preguntas del público así que el público vaya poniéndose activo yo quería decir una cosita chiquitita si algún cada uno quisiera decir algo para cerrar esto dale ver a tu esto que decía de la pasión porque él dice bueno yo también convoco gente porque esa gente después se obsesiona con lo que hace y también él lo hace porque cuando me ve re preocupada que me quiero matar con algo que no está saliendo me dice no no te preocupes está todo bien lo vamos a hacer pero como que eso es lo más importante y justo los chicos que mencionaban Visconti digo Visconti en todos los sets había o sea cualquier cajón de cualquier mueble estaba lleno estaba todo o sea al mango o sea siempre digamos todo lo que uno pueda lo más que uno pueda siempre se va a notar y se va a ver y es digamos lo mejor y aparte decirles bueno agradecerte la invitación y me apabulla bastante estar con Beatriz y Alberto que son ambos los mejores en lo que hacen pero bueno acá estoy con mi marido ya que la dos pasos te mata que me sigue eligiendo ustedes hacen votos de vuelta hacen nuevos votos para mí a mí también me apabullan yo quiero decirles que no puedo creer que estén los cuatro acá que estemos acá la próxima vez hagamos un asado o hacemos unas pizzas y es alucinante escucharlos realmente yo los escucho y no puedo creer y veo lo que hacen y tampoco lo puedo creer y digo creo que cada uno cuando recorrí todo el material que me mandaban digo qué bárbaro y esta por ahí es la pregunta que me gustaría dejarles porque ustedes como que no es subirse al pony creo que justamente el poder seguir haciendo tiene que ver con decir bueno porque yo miraba por ejemplo personajes increíbles de Alberto y de Bea y los vi trabajar porque trabajé mucho con ellos pero por ahí recién miraba de ustedes las películas y decía ¿cómo volvés de la escena esa de Sagitario de Un novio para mi mujer? que hoy vas a la ferretería a comprar unos clavos y el ferretero te hace el chiste ¿no? esta cosa donde estas cosas que trascendieron y decís bueno ¿cómo vuelvo para atrás? vuelvo a trabajar ¿no? lo veía Peretti en Huacolda después Juan justo trabajó mucho con Peretti o sea es un actor al que elige en sus proyectos por ahí más personales en los que él más se mete con la escritura yo digo para ustedes ¿cuáles digamos por ahí fueron las mayores satisfacciones ¿no? hasta acá porque no hablemos por ahí del mundo de la serie o si quieren hablar de lo que están haciendo ahora pero creo que por ahí son los proyectos no sé si son los proyectos más elegidos ¿no? si uno dijera bueno yo quiero volver ¿a dónde quieren volver? yo quiero volver para mí el personaje emblemático y el donde disfruté más en mi carrera fue el personaje de Meme en el faro y porque pero fue una gran casualidad o causalidad que nos unió con Miñona y con Ingrid Rubio de que el personaje que se fundó tuvo que ver con la aceptación total de Ingrid Rubio y de Miñona y lo pudimos dirigir hacia hacia la meme es esa meme y no es otra lo hubiera tomado otro diseñador de vestuario hubiera hecho otra cosa y y seguramente otra actriz hubiera sido otra meme pero yo rescato una película que no fue de época y que fue el punto clave en no sé en mi aceptación de los personajes de cine me quedo con meme ah bueno acá estoy justo con el tráiler que ya lo voy a poner la verdad que estaba diciendo esto de actriz que está muy está buenísimo y cada uno tiene su película y yo la verdad que las películas que hago afuera no las no las evalúo con un sentimiento para mí es como trabajo meto todo pero para mí las películas estas chicas así más de amigos y de gente copada me las disfruto más y la verdad que me acordé de Lucrecia Martel que hice Sama y entré en un mundo que realmente fue fantástico porque me tuve que correr de una exigencia laboral donde de la perfección que yo busco en el trabajo y que todo esté bien y entrar al mundo del director eso es lo que quiero que entiendan digo para mí para mí la película es del director y me despojé totalmente de cómo poner una peluca y ponerla mal ¿entendés? y trabajar mal desde mi trabajo para que sea feliz y y y darle todo al director ¿entendés? la verdad que fue una experiencia para mí maravillosa que se lo comentaba Beatriz porque nosotros pasamos fin de año fiestas y demás seguimos hablando de lo mismo o sea no es que hablamos de Papá Noel pero realmente seguimos hablando de nuestro laburo y realmente fue una película que me encantó salir de lo que estoy acostumbrado y entrar en el mundo de otra cabeza y otra cosa y para mí eso entrar en ese espacio me llena a mí de satisfacción a mí todos los días la directora me decía tranquilo Albert no te voy a hacer pasar vergüenza y me lo decía Lucrecia Martelio y quedó fantástica su película pero digo la verdad que entender los códigos del cine y el respeto al director para mí es lo mejor que me puede que me disfruto he dicho muy bien me encantó es muy Beatriz esa película para mí y Albert voy a ponerle las imágenes de Zama pero me parece que lo más valioso es escucharlos a ustedes porque cada uno tiene su como su casa su lugar donde se siente yo quiero decir algo que tira por tierra todo lo que estamos hablando a ver viene el productor y te dice no no a ver primero yo siento que lo más atractivo que tiene este laburo es un poco lo que decía Oscar Alberto uno aprende todo el tiempo es como una carrera contra el desconocimiento y cada proyecto te va acercando un poquitito más a algo que uno quiere conocer y desea saber de un oficio tan difícil para mí como es este y que uno la insatisfacción es el motor muchas veces y hace que tenga ganas de seguir haciendo cosas pero lo que quería contar una anécdota chiquitita es cuando hicimos un novio por ahí mujer fuimos a ver la casa donde sucede la escena esta de de gachipat uff estoy muy cansado no tengo vocabulario de gachipachi de gachipachi y yo no me acuerdo Vera pero me parece que tuvimos que usar las cortinas medio que había tan mal elegida la ocasión pésima elegida la ocasión una escena emblemática pésima la ocasión pésima la ocasión pésimo el sillón no entraban de luz más o menos suarce tuvo que ir y filmamos los contraplanos un día los planos al otro pero yo había visto en el guión que eso funcionaba en un guión de Pablo Solart yo había visto que eso funcionaba me lo había imaginado completamente distinto en un living completamente distinto con las personas pero igual sucede esa chispa que hace que que la escena se recuerde por porque nos interpelaba a todos qué sé yo bueno o sea que lo ideal es enemigo de lo posible vieron al final yo tenía razón cuando empecé pero es eso creo que a veces lo que trasciende no es lo que uno cree que trasciende y por ejemplo lo que decía Alberto de Sama para mí una de las mejores películas argentinas de los últimos años y sin embargo ha tenido una visibilidad recortada si bien llegó al cine que se yo no tuvo la potencia que tendría que haber tenido por ahí esa peli en relación a eso Alberto vos que sos miembro de la honorable academia de los Oscars y sí porque ya que estamos ¿qué se siente? o sea en relación a ser parte de poder formar una decisión porque también es formar público ¿no? forma una tendencia no mira la verdad que voté con todos mis compañeros de producción en el camión de ellos porque me invadieron mi motorjón de maquillaje los actores y me lo fui a disfrutar con los chicos de producción acá de Montevideo y metimos el voto hicimos así me encantó la película esta de Glenn Gloves que la verdad que hacen un maquillaje increíble y sabés que no tiene casi prótesis y es realmente que es una actuación hoy subí en mi Instagram un video de ella que ella se golpea la panza una panza o sea una panza de látex ¿no? una botarga sí una botarga sí pero era de látex sabés era una botarga tan bien hecha tan encapsulada siempre de látex son siempre ahora de látex sí lo que digo es que digo no sé cómo se llama yo creí que las botargas eran de tela mira y bueno nada esta panza y ella hace un sonido lo bien qué importante para una actriz también ser envejecida arruinada gorda todo pobre le metieron no le faltó nada que esté feliz con su personaje ¿no? porque ella estaba como en el fondo del set y ella jugando con la panza que es genial ese video digo no es solo el maquillaje es la actuación es la postura es cómo se movió es lo que hizo ella la verdad que el maquillaje era una peluca y un par de manchitas en la piel digo lo digo simplemente así pero lo que digo es que no era una super máscara un trabajo de seis horas digo cómo qué importante que el laburo de uno sea todo un conjunto el vestuario que le pongan estas cosas en la panza que le pongan las caderas y que uno con el maquillaje es todo un conjunto que botee ese maquillaje realmente porque es lo que lo otro ya lo sabemos lo de la fantasía otras películas que había y demás pero realmente vi un trabajo muy de hoy un envejecimiento muy actual que es como con pequeñas cosas hoy la gente no envejece con todo caído y todo ese dramatismo ¿viste? digo no es así la mujer de hoy usa crema se prepara divina están hermosas y no encuentro diferencias y bueno sí unas canas como tenía esa peluca estaba todo perfecto pero digo qué importante la interpretación de la hija también cómo lució ese maquillaje esa chica por Dios lo hablábamos hoy ¿te acordás? Paula la hablamos antes de la charla para ¿nos recordás el nombre de la película? pues estuvo en Netflix yo les recomendaría que la vean yo no me acuerdo ahora pero bueno ahora si no la busco realmente impresionante impresionante lo que hace Amy Adams una película que uno siente que es como una no puede creer que esa película esté nominada a los Oscars porque parece una película del indio americano de los 90 creo que eso es lo lindo de esa peli que mantuvo genial con esas historias chiquitas total me encantó esa película yo también la vi me pareció genial bueno si les parece porque ya nos nos estamos yendo nos quedan unos minutos no saben lo agradecida que estoy lo feliz de todo lo que nos contaron no sé si hay así gente del público quiero decir solo una cosa quiero decir algo dale 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 que nos divertimos mientras que lo escuchaba tu hermano la verdad me acordé mucho de tu papá y de los guiones del de Marina de Noche que yo trabajé y la verdad me acuerdo cuando ustedes vinieron al set a la filmación que eran chiquitos y ahora los veo tan importantes y tan grosos en lo suyo la verdad que me emocionó porque tu papá estaría tan feliz escribía tan bien ¿no? con esa banda de Jorge y esa banda con Diana Álvarez la verdad que estaría orgullosísimo no quiero decirlo porque también tengo mi sentimiento gracias creo que por eso todos te queremos porque sos así sos súper honesto pero honesto digamos me encanta que puedas desencuadrar todo y decir lo que sentimos que eso es lo que te hace alucinante es mi sentimiento bueno ¿hay alguien del público que tenga ganas? yo acá leo todos dicen que es un placer escucharlos que estamos súper agradecidos que fue un lujo dice Andrea Pontoriero que es yo no agradecí a la Universidad de Palermo tengo que agradecer a este congreso que me dio este espacio a armar este panel con toda la libertad Andrea Pontoriero que me convocó y me dijo Paula tenés este espacio hacé lo que quieras y bueno esto es lo que pude hacer ella también nos dice que está muy contenta bueno a las autoridades de la universidad donde yo trabajo y me alojan hace un montón de tiempo pero la verdad que este espacio es nuevo para mí y fue espectacular yo lo disfruto un montón por suerte esto queda grabado así que va a ser inmortalizada en todas las clases que pueda esta charla y nada si no hay más preguntas si alguien tiene ganas de preguntar algo yo desde ya les agradezco a los cuatro enormemente esta pausa un honor para estar con nosotros muchas gracias Paula un honor muchas gracias bueno no sé Micaela si tenés ganas que nos despidamos y bueno no estábamos esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta si quiere hacer algún comentario más acá Sonia nos dice una reflexión el trabajo en equipo es cuando él todo es más que en partes y que lo que sale te sorprende no sé si alguien más quiere preguntar algo de los participantes se fueron sumando un montón ahora último momento podemos aprovechar estos grandes que tenemos acá como invitados bueno y yo lo que quería decir que por suerte ahí Julieta levantó la mano dentro de todo la virtualidad la pandemia por lo menos hizo esto posible porque si yo los hubiera dicho hace cuatro meses cuando los invité el 9 de marzo me van a decir no olvídate yo el 9 de marzo ni sé dónde voy a estar entonces creo que dentro de todo disfrutemos que el Zoom también hizo posible esto porque vos Alberto Montevideo Juan filmando no sé en qué parte de la provincia de Buenos Aires y Beatriz se pudo parece que escapar de Munro y bueno Vera también se escapó del set pero imagínense esto yo le hubiera dicho no miren tómense un Remix y seguen un Uber dos horas antes lleguen no hubieran venido así que esto también agradezco la posibilidad que estén aprovechemos lo bueno de la pandemia que estamos todos suminizados y muteados bueno si no hay ninguna pregunta más del público yo los dejaría que continúen con sus arduos trabajos y los despido bueno agradezco a Paula y a las autoridades de la UP realmente y a Alberto y a todos los que hemos estado acá presentes haciendo este equipazo bueno gracias a ustedes por en serio muchas gracias muchas gracias que estén muy bien los que realmente los admiro muchísimo los admiro muchísimo a los cuatro vera te veo el set vera volvé yo también vera vera te veo muy muy linda ay muchas gracias Alberto yo también te veo bárbaro a vos no volvé el set vera porque ya no tenés excusas vamos esta semana no me renunció estoy contento bueno bueno no hay divorcio está muy bien no hay divorcio está muy bien gracias gracias a todos gracias gracias a todos hasta luego chau